El burro de Tío Ale no quiere caminar Se le enfermó una pata, se le empezó a inflamar El burro de Tío Ale no quiere caminar Se le enfermó una pata, se le empezó a inflamar Arre burrito, arre burrito, arre burrito que ya vamos a llegar Arre burrito, arre burrito, arre burrito que ya vamos a llegar Mi burrito mañoso me quiere vacilar Nomás mira la carga y empieza a rebuznar Mi burrito mañoso no quiere trabajar Nomás mira la carga y empieza a reparar Arre burrito, arre burrito, arre burrito que ya vamos a llegar Arre burrito, arre burrito, arre burrito que ya vamos a llegar Mi burro condenado me quiere vacilar Ya le mire su pata y es algo muy normal Mi burro condenado me quiere vacilar Ya le mire su pata y es algo muy normal Arre burrito, arre burrito, arre burrito que ya vamos a llegar Arre burrito, arre burrito, arre burrito que ya vamos a llegar Arre burrito, arre burrito que ya vamos a llegar Arre burrito, arre burrito que ya va neña Arre burrito, arre burrito que ya vamos a llegar